Se hace rato no conviene estar contigo No me sirve el contrato si es que no mantiene viva la boca Cuando la boca me toca Todo hace que me quites la ropa, me ganaste morocha Así conmigo supiraste, te mostraste y lloraste Y brígido que nunca fuimos nada, brígido que nunca fuimos nada Cuando me buscaste me encontraste, me miraste y luego te casé Y brígido que nunca fuimos nada, brígido que nunca fuimos nada Te conozco bien, sé cómo eres Pues rápido, sígueme si puedes Y vamos a cálmanos en cuatro paredes Ponemos unos de mano y nos desgarramos Pocalo y puede ser que nos despistamos Me gusta cuando esto se nos va de la mano Estamos grandes, wecha, vamos directo al grano Que el tiempo no nos espera y después cambiamos Y cambiamos, cambiamos, no paramos de cambiar Hasta que el futuro ya reemplace tu lugar Y vamos, salgamos por mi barrio a caminar Solo háblame claro, soy, no soy cualquier fulano Si, hace rato no conviene estar contigo No me sirve el contrato si es que no mantiene viva la boca Cuando la boca me toca Así que me quites la ropa Me ganaste muy lucha Así conmigo supiraste, te mostraste y lloraste Y brígido que nunca fuimos nada Brígido que nunca fuimos nada No me buscaste, me encontraste, me miraste Y luego te casé Y brígido que nunca fuimos nada Brígido que nunca fuimos nada Cuando la boca me toca Me ganaste moro ya Chau 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 Gracias.